¿Han escuchado hablar en estos días de la nulidad matrimonial? Seguramente que sí, ¿no? Bueno, yo voy a comenzar para apoyar un poco esta catequesis de la Iglesia referida a la importancia del sacramento del matrimonio. Primero voy a comenzar hablando difícil porque voy a leerles cuáles son los impedimentos para el matrimonio, eso que hace nulo un matrimonio, que generalmente quizás a ustedes no les llega por otro medio. Si yo les pregunto, a ver, según el derecho canónico, ¿cuáles son los impedimentos para contra el matrimonio? ¿Cuáles son esas cosas que hacen que un matrimonio sea nulo? Esto que está ahora hablándose tanto. Seguramente no lo conocen y por eso yo se los voy a leer. No los voy a explicar, evidentemente. La misión mía no es hacer un análisis jurídico de este tema, sino una visión pastoral que les voy a dar al final. Por ejemplo, existen impedimentos que nacen de circunstancias personales, como por ejemplo la edad, simplemente, 16 años para el varón, 14 años para la mujer, impedimento de impotencia antecedente o perpetua, impedimentos que nacen de causas jurídicas, se llaman así, no se asusten, solo escúchenlo aunque sea una vez en la vida, impedimento de vínculo o ligamen, impedimento de disparidad de culto, impedimento de orden sagrado, impedimento de voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso. Y los impedimentos que nacen de delitos, como por ejemplo el impedimento de rapto, el impedimento de crimen, están también los impedimentos de parentesco, impedimento de consanguinidad, impedimento de afinidad, impedimento de publica honestidad, impedimento de parentesco legal. Fíjense, eso está en el Código de Derecho Canónico. Aunque a nosotros no nos quede en la memoria esto que acabo de enunciarle, la primera lectura pastoral que hay que hacer de esto es que la Iglesia, como madre, que sabe que existen estas cosas en tantas personas en todo el mundo, tiene que legislar a favor del vínculo matrimonial para defenderlo, en primer lugar, el vínculo. La Iglesia, y a su cabeza el Papa Francisco, lo que quiere es defender el vínculo del matrimonio cuando se ha dado el matrimonio. Hay una palabra clave aquí que es importante rescatar, porque si ustedes se llevan de los medios de comunicación, que muchas veces no están bien informados sobre esta temática, porque parece tediosa, parece, claro, es jurídica, es terminología que el mundo no maneja. Por ejemplo, la gente suele decir anulación del matrimonio y lo toma como una especie de divorcio en lo civil. En primer lugar, tenemos que saber que ni la Iglesia, ni la Iglesia, ni el Papa tiene potestad dada por Jesucristo para anular un matrimonio. Escuchen bien, ni el Papa, ni la Iglesia puede anular un matrimonio. Esto como primera medida. Lo que la Iglesia hace, y lo que el Papa ahora está motivando, es agilizar el proceso de la nulidad, que no es lo mismo anulación. Esto es tan sencillo, los medios de comunicación no lo manejan. Y mezclan las dos palabras. La Iglesia tiene obligación de defender el matrimonio y por eso estudia en un juicio canónico, cuando se dan todas estas condiciones de nulidad que yo le acabo de decir, o se da alguna, estudia si hubo matrimonio en ese caso o no lo hubo. O sea, anular un matrimonio la Iglesia no lo puede hacer. Lo que sí puede hacer es decir que allí no se dio el sacramento del matrimonio. No hubo matrimonio. Eso se llama nulidad. Las palabras son parecidas, pero no son idénticas. La nulidad es declarar que no hubo, que fue nulo, que no existió el matrimonio, que no hubo sacramento. Y para agilizar ese trámite, el Papa, ¿qué ha hecho ahora? Más o menos para que ustedes lo entiendan y no se lleven por ahí de lo que dicen. Simplemente lo que el Papa ha hecho es simplificarlo al juicio de nulidad, donde la Iglesia estudia que ahí no se dio el matrimonio. Simplificarlo. Antes hacía falta dos jueces, ahora hace falta uno. Segundo, el Papa le ha dado más importancia al obispo del lugar, al obispo del lugar, de la diócesis, para que cuando le es evidente un caso de nulidad, es decir, que en este caso no hubo verdaderamente matrimonio, el mismo obispo es juez directo para firmar como juez de la Iglesia, como obispo, esta nulidad. Ya evita la otra instancia. Aunque queda abierta la instancia de Roma, no importa. Pero con esto el Papa le está dando a los obispos mayor participación. Porque en la práctica, ¿qué sucedía? El obispo, como tiene tantas cosas que hacer, delega en unos jueces, que se llama justamente el tribunal diosesano, está compuesto de jueces que son sacerdotes, que llevan adelante el estudio de las causas y tal, y le llevan al obispo ya cocinado el tema, evidentemente. Él confía en ellos y, por supuesto, son idóneos. Y el obispo tiene una participación más bien simbólica, porque muchos obispos no son jueces canónicos, no han estudiado el derecho canónico, por eso delegan. En cambio, el Papa ahora hace que el obispo tenga que tener un mayor contacto con sus fieles, que tienen estas problemáticas. Es decir, el obispo va a tener que hacer un paso pastoral para conversar más con los matrimonios que tienen estos problemas para ver si hay alguna causal de nulidad. En la práctica, yo les explico, quienes vivíamos esto éramos los sacerdotes. O sea, los sacerdotes hablamos con la gente y nos damos cuenta que ahí no hubo matrimonio, que ahí hay algo que no nos cierra, que en eso que nos están contando, muchas veces yo tuve que decirle a una señora o a un señor, mire, presente este caso en el tribunal diosesano, porque a mí me suena que entre ustedes no hay un matrimonio, porque no se dan ciertas condiciones. No me puedo aquí contarles todas las anécdotas que tengo al respecto, pero, digamos, nosotros los curas que estamos en la trinchera, los que estamos en la batalla cotidiana, somos los que nos damos cuenta que un matrimonio no es verdaderamente un sacramento. Esto que se llama matrimonio, aquí no existió, porque a mí me está sonando algo en el oído. Bueno, esto que vivimos los curas al hablar con la gente, hoy va a pasar más a lo visto, porque el obispo va a tener que escuchar a estas personas que los curas le mandemos y va a tener que discernir ahí con sus jueces cómo agilizar esto, que ya de por sí se cae de maduro que ahí no hubo matrimonio, por cualquiera de los impedimentos que hemos nombrado y que sería muy difícil de explicarles a ustedes. Pero bastaría con que ustedes tomen conciencia lo que el Papa está haciendo ahora es considerar a la Iglesia como un hospital de campaña donde cada vez tienen que venir más heridos. Entonces el Papa está haciendo más grande la carpa. Ustedes que están heridos, vengan a reconciliarse con la Iglesia, porque mucha gente viene con estas heridas, nosotros experimentamos la angustia con que viven por décadas, décadas, y a veces dejan de comulgar simplemente porque se han separado, sin vivir con otra persona, porque una comadre le ha dicho que la Iglesia no quiere eso y entonces dejan de comulgar. Esto pasa muchas veces. Y a mí me tocó sacarla de la ignorancia a la gente y decirle, no señora, usted no tiene ningún impedimento para comulgar. Su marido la dejó. Usted está sacando adelante a su familia. ¿Por qué va a dejar de comulgar? Ah, como a mí me han dicho que la Iglesia no está de acuerdo, dice, con el divorcio. ¿Ve cómo mezclan las cosas la gente? Divorcio es un término legal, humano, de la ley positiva. No existe en la Iglesia. Pero valoremos la actitud del Papa que presenta a la Iglesia como madre de todos. Hermano, puede ser que esto que te esté diciendo a vos no te llegue para nada, no te importe, no te toque, no es tu caso, pero la Iglesia es más que vos, más que yo, más que esta parroquia, más que la Argentina. O sea, la Iglesia tiene que legislar para un mundo y tiene que acoger a todos. Esta sería una de las conclusiones valiosas que saquemos de la preocupación del Papa y próximamente de toda la Iglesia que va a ser nada menos que un sínodo para hablar de la familia. Es tan importante la familia. Hoy el Papa habló de eso. Los que me siguen en el Facebook, fíjense, el Papa hoy habló de que la familia es lo más importante para ir en contra de los poderosos, de los regímenes que quieren meter ideas que son antifamilia en una sociedad. La familia cuando se une voltea cualquier dictadura y cualquier imperio. Necesitamos reforzar la familia y por eso el Papa y la Iglesia se preocupan del matrimonio. Primero para defenderlo. Vétanse en la cabeza esto y coméntenlo cuando salgan de aquí. Ah, hoy el Padre nos ha dicho que ni el Papa ni la Iglesia tiene poder para anular un matrimonio. Eso no existe. Si algún medio de comunicación lo publica de esa manera es por ignorancia porque no conocen. Después también es verdad que vivimos en un mundo tan revuelto acuérdense del tango cambalache que quedó chico que ahora le llama matrimonio a cualquier relación. Dentro de poco va a aparecer doña Teresa no sé por qué digo Teresa por decir doña Pepa doña Juana que ella está enamorada de su gato y entonces va a presentar un recurso de amparo porque ella quiere casarse con su gato. Como ya hay gente que le ha dejado herencia a los gatos y a los perros o sea vivimos en una convulsión de valores tan grande que se le llama matrimonio que en realidad es la palabra de un sacramento atento con esto matrimonio es la palabra de un sacramento de la iglesia el que lo use fuera de la iglesia es problema de él pero matrimonio es un sacramento de la iglesia. Ahora si a cualquier otro tipo de convivencia humana o de humanos con animales o no sé te querés casar con la enredadera del patio de tu casa bueno le tendrás que llamar con nubio ecológico no sé de otra manera pero la palabra matrimonio es el nombre de un sacramento métase en la cabeza esto y la iglesia legisla en favor del matrimonio y por legislar en favor del matrimonio también tiene derecho a decir eso no es matrimonio ¿entendieron? no escucho ah porque yo no hablo para tonto ni para las paredes entonces la iglesia que defiende el matrimonio tiene el derecho y también la obligación de decir no señor eso no es matrimonio así que saquémonos todas las tonteras de la cabeza que si yo soy de pro papa no papa y que la doctrina y no la no doctrina mire donde está Pedro está la iglesia este el papa que tenemos porque el papa que nos merecemos no sé que habremos hecho para merecerlo yo estoy feliz con el papa que tengo y siempre lo estuve estuve feliz con Juan Pablo II estuve feliz con Benedicto XVI y ahora estoy feliz con Francisco porque donde está el papa está la iglesia y lo demás es opinable anda voy guardate tu opinión porque claro van a salir opiniones al respecto van a haber periodistas que van a hacer programas de televisión hablando de esto si ustedes simplemente conocen esta realidad que yo les estoy diciendo van a estar en condiciones de llamar al programa y decir señor usted se equivoca porque la palabra matrimonio es de la iglesia corresponde a un sacramento y ni el papa ni la iglesia lo puede romper usted se está equivocando porque no tiene formación tiene que estudiar para hablar de esto y si no sabe mira más bien guardate el comentario que a veces el silencio es mucho mejor que las palabras deshonestas o sea así como de un club de un partido político no sé de una empresa no se puede hablar si uno no la conoce yo no sé por qué la iglesia livianamente perdón la gente livianamente se pone a opinar sobre la iglesia y sobre lo que hace el papa ahora te pregunta ¿y vos qué opinas de lo que ha dicho el papa? no es opinable anda cosecha tomate por decirte algo elegante ¿qué opinas de lo que dice el papa? dejate de joder el papa es la iglesia es decir tenemos que acomodarnos a lo que dice el papa ahora nos vamos a acomodar a lo que el papa concluya después de un sínodo sobre este tema de la iglesia y nosotros los curitas que podemos tener diferentes opiniones junto con las monjitas nos tenemos que guardar el criterio personal porque nosotros predicamos una verdad que no es nuestra por ahí me dice alguna en el facebook yo desde mi ignorancia opino y la verdad que la opinión revela su ignorancia me alegro que sea humilde y que lo reconozca hay que pedir consejo cuando uno no conoce de un tema pero sobre todo hablo para los que van a empezar a hablar de este tema y a opinar de lo que ha dicho el papa ¿usted cree que el papa ha estado jugando al naipe y tomando ferné y al otro día se ha levantado y ha hecho un decreto? no lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo le ha dicho Pedro le ha dicho a Pedro Jesús y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y Francisco tiene este poder como papa ¿está con esto defendiendo la iglesia? ¿está con esto asistiendo a los heridos que hay dentro de la iglesia? muchos de los cuales creen estar casados y viven un infierno que muchas veces yo mismo como sacerdote he tenido que recomendar señora usted no puede seguir viviendo con este señor tiene que separarse y usted me va a decir pero como padre usted ha aconsejado eso ¡sí! porque es un infierno lo que están viviendo porque eso que están viviendo no es un matrimonio puede ser por problemas de convivencia pero también puede ser por problemas de nulidad hay que estudiarlo y por último digo cada caso es cada caso no esperen que después del sínodo que va a haber que todo el mundo piensa así porque Francisco va a renovar todo Francisco no puede renovar lo que no se puede cambiar puede renovar la agilización de un juicio de nulidad para decir este papel en vez de llevarlo allá que lo firme el obispo del lugar esos son trámites administrativos y también pastoral que repito va a obligar a los obispos a que escuchen más a la gente y que tengan menos reuniones y que tengan más tiempo para el pueblo y más tiempo para los enfermos y diría yo hasta más tiempo para los endemoniados que en muchas diócesis no hay no hay sacerdote exorcista que es una ocupación que debiera tener un obispo en su diócesis hay algún obispo que cree que el diablo no está en su diócesis entonces esta movida de piso pastoral del papa va a hacer que también los obispos se ocupen de lo que se tienen que ocupar que es de la salvación de las almas y la salvación de las almas pasa también por gente que necesita ser liberada del espíritu del mal un vacío pastoral que tenemos en la iglesia universal por eso benedicto 16 hizo cursos de exorcismo porque estaban faltando claro al diablo le encanta que crean que él no existe que él no molesta porque así trabaja tranquilo y hay muchos que se chupan esa verdad se creen esa mentira y así les va con los curas en las dioses y en los seminarios y en la vida religiosa el que pueda entender que entienda me fui un poquito del tema porque el papa que está haciendo ahora movilizándolo a los obispos para que escuchen más a su gente como un simple curita de barrio que se sienta confesar en el confesionario y ve como les digo en la trinchera a los heridos que vienen de la guerra nosotros en el confesionario tenemos terapia intensiva para atender y no damos abasto entonces cuando nosotros tenemos este caso ahora vamos a poder hacer un trámite más rápido mire tiene una cangrena siéntale el olor ya mismo tiene que tener antibióticos no puede esperar una sentencia de ocho años de cuatro años ni de un año sin comulgar porque hay gente que sufre se angustia por no recibir la comunión y lo que estaba viviendo era una mentira porque ahí no había un sacramento y la humildad es la verdad hermano que te des cuenta de la verdad es lo mejor que te puede pasar y si te desilusiona mejor porque antes estabas ilusionado y creyendo una cosa que no era o sea la iglesia como madre custodia esta verdad del matrimonio la defiende dice esto es el matrimonio y por eso tiene derecho a decir también esto no es matrimonio no es sacramento que no es sacramento de un tipo que tiraron que no eso que no no es más mobo el agua va a ser que no no comenzó a la Gracias. 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 Gracias.